Por su parte, el director de la PNC, Joguar Cotto, dijo que los agentes fueron trasladados en estado de gravedad hacia el Seguro Social, mientras el reo, quien también resultó lesionado, fue llevado al Hospital Nacional de Cabañas. Al menos 25 impactos de balas recibió la patrulla, donde se conducía el sargento Misael Córdoba y el agente Enrique Cortés, quienes resultaron conexiones en el ataque. Los disparos fueron hechos con un fusil AK-47. Los impactos, además de los dos compañeros, también fueron al patrulla y también a la sede de la Fiscalía. El director de la PNC, Joguar Cotto, dijo que las tres víctimas se encuentran en estado de gravedad y uno de los agentes presenta una lesión de bala en el pulmón. El agente tiene una lesión, el sargento tiene otra. Fueron lesionados tanto en el fémur como en el abdomen. Ahorita ellos están en el hospital. Cotto no descarta que los atacantes sean pandilleros, pues la zona es asediada por grupos criminales. Eso tampoco lo podemos confirmar, sin embargo, sí tenemos altas probabilidades de que hayan sido pandilleros. Por este hecho no hay capturas y se espera que las investigaciones determinen las causas del ataque.